Música Les hacemos la cordial invitación a la jornada de donación de sangre. Este día es para beneficio del Hospital de Antigua Guatemala. Vamos a estar el día de mañana también. Las unidades recolectadas van a ser para el Hospital Roosevelt. Para hacerles un recordatorio que es muy necesaria la donación de sangre, ya que hay muchos accidentes y mucha violencia actualmente. Hay muchas personas que necesitan de una unidad de sangre para salvar sus vidas. Una unidad de sangre puede salvar hasta tres personas y si fueran bebés, hasta diez niños. Se pueden presentar mañana en horario de 8 a 2 de la tarde. No haber consumido mucha grasa, consumir frutas y verduras y traer su DPI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!